Changa, Changa Changa, 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 Changa Así Bueno, vamos a iniciar, jóvenes Changazo para el amigo Chaniz Y el Charal, barrio de la B, este de aquí De la colonia San José Salud para el amigo David De Sonido Barón Dandy Que está aquí en México Viene desde la ciudad de Nueva York Iniciamos, el tema nos dice así Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Vamos a bailar para el Gus Si tú me das tu perdón, regresaré Sonido Cartagena No es muy tarde corazón, piénsalo Vamos a bailar, esa noche con Cha, 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 Changa Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Vamos a bailar Ahí es que sabor Ahí es que sabor Para la organización Dréculas De San Isidro El Bomba Venancio Changa El Flaco Gerard Palomo Esa noche el Perea Si tú me das tu perdón, regresaré Esa noche el Patas Es muy tarde corazón, piénsalo Balú Para estar juntos los dos otra vez Silvano El pariente El Jonas El Estopan Ha pasado mucho tiempo ya Es la verdad El Ale El Oscar Con el amor no se debe jugar Nunca jamás Nos vemos el 17 de diciembre Yo recuerdo algo que te hice Canalización Las Dráculas Y Changa Changa Sabroso Ramón Rojo Villa Ya llegó la gente De San Isidro Aguantecumbia B A Puebla Puebla, Puebla Organización Dieciocheros Semas El Toro Luis El Chango Anita Colada Changa Sabroso Sabroso Changa 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 Para la India La India Mugrosa De San Mateo No Paran Todo el estable Albert Juan Y la Barbie Esta noche Con su esposa Porque su esposa Ya llegó mi amigo La Maite de la noche Vivo sufriendo Selección por ti No me explico La razón El amigo Memo Es un martirio Todo en la leyenda Esa noche con La razón Es un Con Quisiera morir Si tú no estás Sonido La Changa Para que quiero La vida sin ti Venga ese sabor Changazo para Memo Para que quiero Changa 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 Ya llegó Chile Jackson El Chile Jackson Ya llegó El Kihunchas Chete Agustín Rocolas Uli Ellos son Los Rolando Junior Caracoles El Patio El Patio presente 100% Changueros Tengueros De coraza Changa 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 En la Tropicana ¿Te acuerdas? Allá en el capacho El Chagazo Changa 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 Y ganaron Mis Aguilitas Ganaron Las Aguilitas De la América Mis Aguilitas De Ramón Rojo Changa 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 La vida sin ti Sabroso Para que quiero La vida sin ti Échale bomba Sabroso La gente La gente Pide de Cachito La gente Pide de Cachito ¡Eh! ¡Ahí! Ya llegan Los Plasmas De Caracoles Y el amigo Piraña Un Chagazo Changa ¡Olé! Barbario Chubes Richard El Zapata Un Chagazo Changa Changa Oye que sabor Oye que sabor Salud para Roger Y Brenda Los Locos El Toque Un Chagazo Chaganga Eso yo lo dije Para el UDG El Güero Kenia El Mojo El Pollo Raymito El Lazo Y El Colosio Y El Colosio San Juanico Oye que sonido La Chanchanchanga Vaya sonido Cartagena Allá con los Pirinos de la Calavera Para que quiero Que nos vimos allá Allá en el Gabacho Pachito Y nuestro amigo El Gus Se va Sobrepasando Los Límites Del Espectáculo Sonido La Changa En el Barrio De Tepito En el Barrio